Me prometiste un besito Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque Al cabo que conque No le hace que conque Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que conque No le hace que conque Al cabo que ya, ya, ya Salió la hormiguita Salió del hoyito Salió la hormiguita Salió del hoyito Hay para juntarse Hay con su hormiguito Hay para juntarse Hay con su hormiguito 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 Me pica, me pica, me pica, me pica Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Yo comerá a su amigo, si es lo verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo comerá a su amigo, si es lo verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido No tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido No tenga con él, allá en su santo reino No tenga con él, allá en su santo reino Iba caminando cuando la encontré Era muy temprano, no tenía que hacer Cuando en una esquina yo la vi venir Era tan hermosa que no lo quería ni creer Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento iba usted Que por siempre fue la marea Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento iba usted Que por siempre la amaré Yo quisiera hacer camino para que me caminas Yo quisiera que por siempre tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu ser Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Que el verso más importante de tu canción preferida ¡Suscríbete! Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pegó en el carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pegó en el carro Se empieza a armar el relajo Juana Deja que te muerde Juana No te acepta luna Juana Si llegamos pronto Juana Quiero decirle a Francis Que acabe con mis penas Que se case conmigo En esta noche buena Quiero vivir tranquilo Los días que van pasando Porque con su cariño Me voy acostumbrando Que inviten a la Yati Y a la Yola también Y a todas sus amigas Que ya son más de cien También las baileritas Que griten unas torras Que toquen los baileros Que se alegre esta moda Que vengan las de radio Presa y televisión Que sepa todo el mundo Que va en mi corazón Que sepan que la Francis Va a ser la dueña mía Comparte usted conmigo Tu teuforia de este día Cuando ya nos casemos Iré a luna de miel Iremos a tu rancho Y si hay tiempo también Iremos a mi tierra Te vaya a conocer Yo que la miel empeca Como es ella también Que vengan las de radio Presa y televisión Que sepa todo el mundo Me doy mi corazón Que sepan que la Francis Va a ser la dueña mía Comparte usted conmigo Que euforia de este día Música Era joven y bonita De mirada cristalina Pero un día extendió sus alas Y se fue a volar Como golondrina Música Ella me entregó su amor Desde que éramos chiquillos Pero un día me dijo adiós Y se la llevó Mi mejor amigo Y se quedó triste y sola Sufriendo por mi cariño Ella quería volver Pero un día se fue Sin haber motivo Y se quedó triste y sola Música Y se quedó triste y sola Y se quedó triste y sola Y se quedó triste y sola No lo puedes ocultar, porque no me miras más, de mi depende No me entero como amar, pero te aseguro que te vas a equivocar Antes tu de proceder, dime lo que vas a hacer Y te dejo en el momento hacer tu voluntad Pero háblame, dime si no me quieres No me pagues con creces, porque ya otra gente me ha pagado mal Pero háblame, dime si no me quieres Si tu ya estás cansada de vivir conmigo, te dejo en paz Me siento muy orgulloso de haber nacido aquí Decir que soy mexicano, eso me hace muy feliz Yo sé que no hay nada nuevo lo que digo en mi canción Pero es que yo no gobierno el sentir de mi pasión México, mi país, México, creo en ti Gozando tus alegrías, llorando por tus tristezas No me alejaré de ti México, mi país, México, creo en ti Yo juro ser mexicano, lo digo sinceramente Y por siempre lo seré Me puedo llegar a enamorar de ti Me puedo llegar a enloquecer por ti No quiero sentirme atado a un corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Comprende, muy libre quiero ser Me muero por besar tu boca Quisiera tus ojos mirar Me gusta tener en mi brazo Pero es peligroso, tengo que escapar Me puedo llegar a enamorar de ti Me puedo llegar a enloquecer por ti No quiero sentirme atado a un corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Comprende, muy libre quiero ser Me gustas, eso no lo voy a negar Me puedo llegar a enamorar de ti Me puedo llegar a enloquecer por ti No quiero sentirme atado a un corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Comprende, muy libre quiero ser Me muero por besar tu boca Quisiera tus ojos mirar Me gusta tener en mi brazo Pero es peligroso, tengo que escapar Me puedo llegar a enamorar de ti Me puedo llegar a enloquecer por ti No quiero sentirme atado a un corazón Por eso de ti me alejaré Si me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Comprende, muy libre quiero ser Me muero por besar tu boca Y decirle... Gracias por ver el video.